Así es, una buena música y sobre todo el talento nacional que solamente escuchas acá en KeiPoi893. Empezamos por preguntarte sobre el inicio de Moriá. Vamos a hablar sobre el inicio de Moriá para que todos los que nos están escuchando conozcan un poco más de Moriá y luego vamos a lo que será el nuevo sencillo de ustedes. Empezamos por el inicio de Moriá. Moriá está desde 2005, ¿qué ha hecho Moriá desde ese entonces hasta acá? Bueno, como acabas de decir, la banda inició en el mes de agosto del 2005 y bueno, nos dimos la tarea de sacar algunas canciones con un mensaje diferente, un mensaje que fomente los valores, que lleve a la juventud a soñar, a soñar en grande, porque sí se puede, porque Dios está de nuestro lado. Y bueno, hemos ido trabajando poco a poco, grabamos nuestro primer disco hace ya cinco años, titulado Me Vale, en el cual pudimos pasear por la mayoría de nuestro país y bueno, también lleva nuestra música hacia otras fronteras. Estuvimos por allá por Colombia, nuestra música llegó a sonar en México, en España, estuvo por allá por Argentina también. Y bueno, ahorita, en este 2015, venimos con nuestro nuevo sencillo, titulado No Eres Igual, que vamos a estar hablando dentro de un ratito. Y bueno, lo van a escuchar en vivo también. Claro que sí. Te pregunto, ¿por qué Moriá? Oye, Moriá, Moriá, ¿por qué Moriá? Porque nos gustó, pues. Pero no, Moriá tiene un trasfondo bien bonito y es que Moriá es una montaña, una montaña en Jerusalén, algo así como aquí el Pico Bolívar, una montaña ilustre, pilar de allá de ese país. Y es una montaña en la cual hacen sacrificios hacia Dios, sacrificios para honrar y glorificar el nombre de Dios. Y bueno, nos gustó mucho ese nombre y le colocamos Moriá. ¿Por qué no? Y bueno, para nosotros Moriá es tierra de sacrificio, tierra de pacto, tierra en la que, bueno, Dios bendice al que se atreve a creerle a Él. Así es, esa es la definición de por qué Moriá, a cualquiera de los que nos están escuchando. Moriá, tierra de pacto y de bendición. Moriá tiene como visión alcanzar a los jóvenes de cualquier creencia e ideología mediante sus canciones, ¿no es así, muchachos? Claro que sí, bueno, Moriá es una banda con principios cristianos, o sea, somos cristianos evangélicos, pero no nos encerramos allí. Estamos convencidos de que la música es un lenguaje universal para llegar a todas aquellas personas. Un lenguaje que podemos llegarle a las personas que no creen en Dios, a las personas que puede ser mormón, lo que sea. O sea, siempre y cuando escuche nuestra música. Y bueno, esa es la intención de Moriá, llegarle con la música a todo aquel que escucha. Así es. ¿Aproximadamente cuántos temas se han grabado desde el 2005 para acá? Desde el 2005 para acá se han grabado aproximadamente 25 temas, pero en realidad han salido al mercado hasta ahora 15. 15 temas, de lo cual hay uno que Me Vale, ¿no? Me Vale fue el promocional de nuestro primer disco y fue el título que le dieron a su tour, como así lo llamaron, que fue Me Vale. Sí, Me Vale. ¿A cuántos de esos temas se le han hecho video? A tres, incluyendo Me Vale. También le hicimos video a una canción llamada Mira en Amor, que fue un video en vivo, una recopilación de algunos conciertos que hicimos y bueno, las quedaron plasmadas allí en ese concierto. Y es difícil, que también fue parte de nuestro primer disco llamado Me Vale y ahorita lo que es el videoclip de No Eres Igual. Así es. Como banda, estos jóvenes han tenido la oportunidad de compartir escenarios con destacadas bandas musicales como Pescado Vivo, Rescate, Identidad, Jaime Murray, Caramelos de Cenuro, Juan Carlos Alvarado y otras bandas de este país, ¿no es así, muchachos? Claro que sí, bueno, a lo largo de nuestra trayectoria se nos ha abierto puertas gracias a la misma visión que tenemos de llevar la música más allá, más allá de la religión, de llevar nuestro mensaje a todo aquel que escucha. Gracias a esa visión, bueno, se nos abrieron puertas y nos dieron la oportunidad de abrirle a agrupaciones conocidas como Pescado Vivo, una banda colombiana. ¿Qué tal la experiencia con todos ellos? Oye, magnífica. ¿Aprendieron algo? Aprendiendo de cada uno. Son personas muy profesionales y a la vez son sencillas y panas. Y bueno, ahí aprendiendo de cada uno para poner también en práctica en cada una de nuestras presentaciones. Y ya, seguimos en la entrevista, ya lo sabes, 0-424-567-389 para que envíes tu mensaje de texto o si lo prefieres, whatsappear con nosotros a través de nuestras notas de voz. El mensaje de texto nos dice Saludos, éxito y bendiciones a los chicos de mi parte. Atentamente, Dayana. Ah, y besitos. Bueno, muchachos, besos de parte de Dayana, con los oyentes que hay para hoy. Sobre todo, gracias por apoyar el talento nacional, Dayana. Así es, siguen con nosotros acá los muchachos de Morián. Ahora vamos a entrar en el tema de No Eres Igual, ¿no? A ver, ¿quién sería Abraham que nos hable del tema? No eres igual, Abraham. Sí, sí, sí. Estás como penoso, Abraham, ¿no? Así que a veces como que son acostumbrados al micrófono en la tarima, ¿no? Es distinto. Pero, como que aquí ya cuando es persona a persona es un poquito diferente lo siento, ¿no? Abraham Barrios es bajista y coista de Morián. Abraham, háblanos un poco de lo que es No Eres Igual. Llega a No Eres Igual luego de tres años de ausencia de lo que fue el tour Me Vale. Sí, hubo un tiempo de receso que tuvo la banda. Rafa se casa, Juan David necesita terminar sus estudios y algunas cosas que no podemos decir que trancaron, pero que sí trajeron una pausa dentro de la banda, ¿no? Pero, de todos modos, este es un sueño que, decía Rafa, que somos creyentes, de verdad, creemos que este es un sueño que nos lo sembró Dios. El hecho de hacer esta banda y hacer la música que hacemos, ¿no? Entonces, a pesar de la pausa que se hizo, de todos modos, estaba nosotros el seguir con la banda. Y al volvernos a juntar dentro de las canciones que hemos escrito nuevamente y de las composiciones que se han logrado hacer, sale No Eres Igual pensando en aquellos momentos en el que justamente uno se equivoca con su pareja, ¿no? Y primero la valentía de aceptar que te equivocaste. La canción comienza con una frase que dice, te fallé. Ese es como que el batacazo que cae primero de la canción, ¿no? Dice, te fallé, y esa es la situación. Entonces, aceptar los errores y lograr entender que si ya estás con una persona, que ya sales con ella o que es tu novia o que es tu esposa, es porque le entregaste tu corazón y a pesar de los errores lograr, ¿cómo se llama? Envendarlos y tratar de ser mejores. Y de allí nace el tema No Eres Igual. ¿Y este tema tiene algo que ver en particular con lo que le pasó a algunos de ustedes? Bueno, podríamos decir que de alguna forma juntamos historias, ¿no? Juntamos historias. Juntamos historias y salió la canción, ¿no? A mí me pasó esto, a mí me pasó el otro, a mí me dijeron, a mí esto, ¿no? En medio de todas esas cosas, porque generalmente con las composiciones, aunque la mayoría le pertenecen a Rafa, han sido más que todo vivencias, ¿no? Aproxima, la canción No Eres Igual es grabada acá en Barinas, es grabada fuera de Barinas, ¿en dónde fue grabada? Se grabó en Caracas, en estudios de Rock'n'Arts. Está el videoclip también grabado en los estudios de Rock'n'Arts Producciones. Entonces, trabajamos allí, parte del disco Me Vale, el disco anterior, y son una gente que por lo menos han dado la talla con lo que hacen. Son excelentes, son profesionales. Y ya pues este segundo trabajo, con toda confianza que hemos estado trabajando, lo hemos hecho en ese estudio. Aproximadamente, ¿cuánto se tardó en salir No Eres Igual? No Eres Igual a la semana. La producción, la canción y video, que ya lo estábamos trabajando en esta ocasión juntos, fueron como tres meses. Tres meses entre lo que fue la producción del audio y el video. Así es, bueno. Aparte de ese laxo, en ese laxo era un trayecto de ir y venir. Me imagino que tenían compromisos ya, lo que era presentaciones y todo eso demás. Que eso es lo que hace largo a un proceso de estudio, ¿no? Por así decirlo. Y sobre todo el pulir detalles, ¿no? Parte de lo que nos ha gustado de la gente con la que estamos trabajando en este estudio. Es que, o sea, si le mueven una comilla, te envían el trabajo, revísalo, vuélvelo a revisar, te gustó o no te gustó. Y eso es algo muy bueno. Y entonces a veces uno, no, pero vamos a corregir esta parte de acá, vamos a corregir lo demás. Y se hace un trabajo, se logra un trabajo excelente así. No Eres Igual es el primer sencillo de lo que será el disco. De lo que estamos trabajando como una segunda producción, como un segundo álbum. Entonces le preguntamos a Rafael, la composición de este tema, ¿cuánto tardaste en componer este tema? Bueno, la producción musical me llevó un día exactamente, un día de componer lo que fueron 10 minutos, ¿no? Sí, eso es relativo. A veces te da 10 minutos, a veces un día, a veces una semana. Pero en esta ocasión la produjo en un día. Y de hecho, cabe destacar que la producción musical, lo que son los arreglos y todo eso, la unión de acorde y melodía, fue hecha en conjunto con un amigo de adolescencia, se podría decir, como lo es Adrián Naso. Un muchacho que toca con una banda reconocida de aquí de nuestra ciudad también, la banda Cameron. Y bueno, fue producida con él allá en su casa. Estuvimos trabajando una hora exactamente. Cuando terminamos de producirla quedamos sorprendidos. ¿Ya tan rápido? Sí, así queda. Entonces, bueno, fue una experiencia bien bonita y como habría. Hay que combinar el rock con el amor, ¿no es así, Rafael? Claro que sí, ¿por qué no combinar el rock con el amor? O sea, amor sin rock no dura. Claro que sí. Sí, porque por lo general, cuando se habla de una letra romántica, siempre te imaginas una balada, algo así bien romántico. Eso como que ya es muy obvio. Entonces, nos dimos como tarea en este sencillo, tal vez combinar esa letra romántica, pero darle un poquito de explosión con ese estilo peculiar que ha caracterizado a la banda. Claro, y es que a veces se confunde cuando hablan de rock, piensa que las cosas son más pesadas y en mayor volumen. No, eso todo tiene su género. Hay rock que habla mucho de amor, hay rock que habla directamente a otras cosas. Es totalmente relativo. Por eso muchos tendemos a confundir lo que es el rock hoy en día, ¿no es así, Rafael? Así es, así es, bueno. Siempre me preguntan, pero ¿por qué esa canción así romantiquita y con ese estilo tan fuerte? Bueno, porque, échale, ya... Porque es que a pesar de que es rock, a las mujeres les gusta el romanticismo, ¿no es así? Claro que sí. Entonces, lo que nosotros decimos, si no les gusta a la mujer, no les va a gustar a nadie. Así es. No es así. Entonces, para no entrar mucho en detalles, la idea es que le vaya a gustar a una chica y eso es lo que queremos. Porque si le gusta a la chica, le va a gustar al novio. Porque si le gusta a la chica, le va a decir, mira, por favor, ¿me la puedes dedicar algún día, en algún momento, en alguna ocasión de nuestra relación? Entonces, ¿listo para tocar No Eres Igual acá, muchacho? Claro que sí, estamos listos. Entonces, que sea el mismo Rafael que presente No Eres Igual. Bueno, aquí desde la señal impelable, Radio Plus 89.3, demoria sonando No Eres Igual, su nuevo sencillo y promocional. Y esto suena más o menos así, como que... Que falle, esta es la situación, tu corazón he lastimado. Sé muy bien que ya no crees en mí Y está bien, me lo he ganado Me gustaría hacerte saber que muero sin ti Y estoy muriendo si tú no estás Te necesito cada día más Prometo respetarte, amarte hasta el final Porque tú... Porque tú... No eres igual a las demás No, no,... No, no... Quiero ser Por siempre tu guardián Y acompañarte si estás sola y soñar Despierto junto a ti y contemplar tu hermosura Me gustaría hacerte saber que muero sin ti Y estoy muriendo si tú no estás Te necesito cada día más Prometo respetar y amarte hasta el final Porque tú no eres igual a ser Y estoy muriendo si tú no estás Te necesito cada día más Y estoy muriendo si tú no estás Te necesito cada día más Prometo respetar y amarte hasta el final Porque tú no eres igual a las demás Estás escuchando Que hay pa' hoy Con Leonardo Anselmo, cada sábado Impelable Así es, seguimos acá en Radio Cruz 89.3 FM Esto es Que hay pa' hoy hasta las 12 del mediodía Ya entrando en la parte final de la entrevista con los panas de Moriá Que están acá en el estudio Es un live session Muchísimas gracias muchachos por esa gran banda que son ustedes Y muchísimas gracias por ese talento Terminando la entrevista Hablemos de lo que es el tema promocional De lo que duró el tema promocional en cocinarse Y ahora ya está en cualquier emisora a nivel nacional Pero hablemos del video ¿Cuánto duró haciendo el video? ¿En qué parte se realizó el video? Bueno, el rodaje del video fue realizado en los estudios de Rock & Art Production En la ciudad de Caracas Fue dirigido por Abner Ortiz Y bueno, todo su equipo técnico Que bueno, fue una experiencia bien bonita Pudimos trabajar con ellos Alrededor de todo un día Haciendo lo que fueron tomas Haciendo el performance Selección del vestuario Fue una experiencia bien bonita Para lo que fue el cuadre del set Y todo eso Bueno, entrando a la parte final Próximas presentaciones de Moria Bueno, las próximas presentaciones Estamos pautando aproximadamente para mediados del mes de mayo Ya que ahorita en estos días Bueno, estamos haciendo lo que es una gira de medios Por todo el occidente del país Bueno, iniciamos aquí en Varinas Y en unos días viajamos a San Cristóbal También a hacer una gira Y bueno, vamos a Barquisimeto Y así vamos poco a poco Trabajando en todas esas ciudades Del occidente de nuestro país Y bueno, en mayo tenemos unas presentaciones Fuertes, fuertes, fuertes Aquí en nuestra ciudad Marquesa Y adelantando Ya que este año La banda cumple sus 10 décimo aniversario Y vamos a hacer un evento Por todo lo alto Al cual ustedes también están invitados Gracias por la invitación 16 de julio Aquí cerca del CC Dorado Aquí en el antiguo Salón del Este Dejemos hablar un poquito a Abraham ¿Qué quiere decir algo? Radio Plus está anotada con la exclusiva De todo lo que tiene que ver con eventos de Moria A partir de hoy Ah bueno, muchísimas gracias Así es, muchísimas gracias Le preguntamos a Juan Juan, Juan no quiere hablar Está un poco rojo, ¿no? Ah, sí quiere hablar Bueno, Juan Para todos los que nos escuchan En las redes sociales de la banda ¿Dónde pueden encontrar las imágenes? Pero espera, no No quiero hablar Rafael Bueno, en las redes sociales Pueden seguirnos en Twitter Como ArrobaMoriaband Moria final con H Moria Band En Facebook Como Banda Moria Y bueno, en Instagram Pueden seguir mi cuenta personal Ya que desde allí es que manejo Toda la información de la banda Que es Arroba Y sea Rafael Y bueno Pueden disfrutar nuestro Videoclip En el canal de YouTube Colocas Moria No eres igual Y bueno, allí te va a aparecer el video Y bueno, compártelo con tus panas Y vacíralo Bueno muchachos Muchísimas gracias por venir acá A Caipa Hoy Por traer su talento Por demostrarles a todo lo que hacen Y sobre todo Acá a Radio Pro Muchísimas gracias por venir Por las entrevistas Y ya lo saben Estamos invitados entonces Para los 10 años de Moria No es así Claro que sí Claro que sí Volten, lo que quieras Decirle a toda la gente Que nos escuchó Rafael Bueno, agradecido Con todas esas personas Que han estado por allí pendientes De mañana enviando Sus mensajitos de texto Agradecido Por apoyar a este talento Y bueno Sueñen en grande Y que sí se puede Así es Sigamos a la parte final De la entrevista con Moria Y con este tema Que se llama Por ti brillará Y si algún día Llegas a desmayar No temas Mi amor Te dará fuerzas Para Que puedas continuar Un día perdido en la oscuridad Llegaste a mi vida con tu luz Con tu sonrisa Con tu sonrisa Que me hace cantar Y que en la soledad Me llena de paz Como el sol de la mañana Que suavemente entra por mi ventana Así entró Así entró tu amor En mi corazón Y escucha bien lo que te voy a decir ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Aunque caigan las estrellas Y aunque se apague el sol Mi amor por ti brillará Y si algún día Llegas a desmayar No temas Mi amor Te dará fuerzas Para Que puedas continuar Vamos la radio de tus momentos En todo momento Radio Plus 89.3 FM La radio de tu vida Radio Plus